Gracias por su sintonía 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 Aunque yo no soy de Todos Santos Para mí en el Museo Casa del Tejido Es mi uniforme Prácticamente para mí es mi ropa de uso diario Porque uno se mantiene más en su lugar de trabajo Por supuesto Entonces, pero sí es un orgullo poder conservar y exhibir, ¿verdad? El traje que aún existe en cuanto a los hombres Además, imagino las chuleadas que te dan por todos lados, ¿o no? Así pues Es que eso es bonito O sea, si a todos nos pasa cuando nos dimos algo de nuestra Guatemala Teresa ¿Cómo empieza? Describamos brevemente Porque también tenemos aquí a personas que nos han acompañado Tanto del museo como de tu organización Y queremos agradecer a estas chicas preciosas Que han venido a tejer un poquitito O a seguir con esos trabajos tan lindos que tienen Antonia Tambriz A María Pop Y a Glenda Sacché Gracias chicas por estar hoy con nosotros Y mostrarnos un poquitito de estas cosas lindas que ustedes hacen Me acerco y yo les digo, a ver, enséñenme un poquitito Y miro cada complejidad que hacen ahí Dije, no, hoy no voy a aprender Va a ser otro día con más tiempo Teresa, ¿cómo empieza todo el proceso? ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer un huipil? Por ejemplo, veo que ahí están haciendo una cinta que es más pequeñita Cuéntanos un poquito Bueno El proceso de desarrollo de un huipil Tarda, bueno, dependiendo de qué tan cubierto esté de brocado Y qué tamaño sea el huipil En el caso del huipil que vemos acá Es un huipil lleno, completo Que tarda entre un mes hasta dos meses elaborar el huipil Y dependiendo mucho de qué técnicas se está empleando también Hay huipiles que pueden ser de un mes, de dos hasta seis meses Dependiendo de qué tipo de diseño elija Colores, detalles, figuras, técnicas también Porque en un huipil se puede mezclar cantidad de técnicas Y eso va elevando el proceso, el trabajo y el tiempo Entonces, me gustaría hacerle una demostración Ay, tan linda, sí, sí, me encantaría Me encantaría Por supuesto, si quieren nos acompañan ustedes también Así vamos conociendo de cerquita A ver, acompáñennos Bueno, comenzaremos por acá Véngase de este lado para que nos miremos Porque ya están las cámaras y les dejamos el espacio libre Para que ellas puedan darse gusto aquí viviendo Bueno, este es el telar de cintura Que es el telar prehispánico Utilizado en Guatemala Y entonces aquí vemos a la compañera con este tejido ¿Quién hace esto? Digamos, lo primerito ¿Cuántos hilos hay acá, por ejemplo? Cuéntame usted, por favor Pues obtenemos el hilo, ¿verdad? Como le decía, con algodón Luego ya viene en madejas Lo desatamos y contamos Depende de la pieza que nosotros vayamos a hacer Este, por ejemplo, ¿cuánto tiene? Aquí tiene trescientos ochenta hilos ¡Hala! Ajá, es porque es para un camino de mesa Ajá Y cuando nos toca hacer un huipil También lo contamos ¿Cuánto tiene un huipil? Tiene doscientos ochenta también ¡Wow! Dependiendo de la persona que lo va a usar Bueno, sí, claro Más chiquita o más ancha, ¿verdad? Por supuesto Y cada técnico, o sea, el de San Antonio Aguascalientes Es el más especial para nosotras Porque está elaborado de ambos lados No tiene revés ni derecho Y elaboramos de un solo lado también ¡Qué complejo eso! Y también los colores, ¿verdad? Aquí expresamos nosotros lo que sentimos Las mujeres y representamos lo de la vida ¡Qué especial! ¡Qué especial! A ver, acompáñeme para este lado Para platicar un poquito aquí con estas otras dos chicas Usted venga, sequía, si me ayuda con el micro Muy bien, por este lado Este, tenemos el tejido Este es el textil originario de Nahuala Ajá Aquí tenemos la técnica del brocado Este, le presento a Mari Mari es la especialista en brocado Sí, a veo, qué belleza, Mari, qué bárbara A usted le voy a mover un poquitito sus hilos Espero no estar estropeando nada Ahorita, ¿qué está haciendo usted, Mari? A ver, cuénteme Ahorita estoy brocando un huipil Tiene que contar los hilos para irme Tenemos que contar, ajá O sea, le estoy estorbando un poco ahorita con la contada, ¿no? No, 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 no Ya lo hace usted de maravilla Así es, así es Este huipil contiene 360 hilos 360 hilos y más El rojo representa la sangre Ajá Los colores representan la diversidad de cultura Que tenemos acá en Guatemala Qué maravilla Y el blanco representa lo que es la pureza Qué lindo, qué lindo Y después de pasar ahí Lo que hace ahí entonces es ¿En dónde sí va a pasar el hilo y en dónde no va a pasar el hilo? Digamos, con esta técnica que usted está haciendo Con esta varita ¿Después pasa el hilo? Después paso el hilo Cuando ya lo tengo escogido todo En dónde paso el hilo Entonces de ahí meto el hilo Bueno, quiero explicarle un poco a Tuti Qué sencillo, el preciso del tejido Hay tres procesos Que nos lleva a desarrollar un huipil Primero es el embobinado del hilo Que es Después de comprarlo en el mercado Vienen madejas Y luego se va enrollando Y luego se va preparando la urdimbre Entonces Toda esta parte que ve acá Le llamamos urdimbre Muy bien Y el hilo que va cruzando Dentro del tejido se llama trama Entonces la invitaría para probar con Mari Mari, usted sería capaz de dejarme hacer algo ahí En cruzar Sí, dice Probar cómo hacer el entrelazado del hilo En el tejido Muy bien, muy bien Mari, es un riesgo lo que usted está haciendo ¿Es consciente de eso? Cuidado, Mari A ver, Mari A ver, voy a quitar los zapatos también Más fácil, digo yo, ¿verdad? Si no me voy a estar ensartando tacones Donde no tengo que estarme ensartando tacones Muy bien ¿Veis? Bien